Estamos en el Parque Recreativo Santa Clara, complejo UTEDIC, a muy pocos minutos de la ciudad de Mar del Plata. Y en este informe especial te vamos a mostrar el gran trabajo en diseño y paisajismo que se realizó en estas 9 hectáreas que tiene este gremio. Acompáñame porque te vas a sorprender con esta gran obra. Estamos en un lugar bellísimo, rodeados de agapantus y de un sinfín de variedades de plantas. ¿Dónde nos encontramos, Nico? Bueno, estamos en el acceso del Parque Santa Clara del Sindicato de UTEDIC. 9 hectáreas que por supuesto tuvieron que parquizar. Exactamente, porque partimos de un campo totalmente virgen, donde antes había unos caballitos y nada más, todo pastizal. Y tuvimos que convivir con el proceso de obra civil, que fue un proceso muy complejo. Como verás, acá hay redes viales, hay redes hidráulicas, todo lo que tiene que ver con la arquitectura del edificio esplanada. Fue realmente un trabajo, un esfuerzo muy grande de coordinación entre los arquitectos y las constructoras y nosotros. Ya lo vamos a recorrer. Adelante. Estamos caminando en el playón principal del predio, si se podría decir. Exactamente. Este predio tiene la característica esa, Eugé, de que es una esplanada en la cual divide el terreno en dos fracciones. De un lado se solapa con el césped, el césped sube al techo, por eso se genera una cubierta verde. Quedando un techo verde accesible al suelo. Exactamente. Tiene esa particularidad. Uno puede venir caminando por el campo, sube una lomada y esa lomada se solapa con el techo de todo este edificio. Entonces, uno sin querer, sin darse cuenta, sin usar escaleras, estás accediendo al techo del edificio principal, que es un edificio inmenso, tiene más de 5.000 metros cuadrados. Y desde ahí generar un paseo para divisar todo el parque y todo su esplendor natural. Y esto es lo que recién comentábamos, este techo verde que forma parte de esta esplanada principal. Exactamente. Este es el momento fuelle, donde la naturaleza se apropia del edificio o el edificio de la naturaleza. Como ves, todas estas formas papiroflexas se van desplegando y van apoderándose del verde y abriéndose paso para que uno pueda ingresar al corazón del edificio. Nosotros vimos en la zona de las parrillas que hay un bosque de plátanos. Ese bosque se va desatomizando hacia este lado, entonces esos plátanos van como perdiéndose de a poquito y cruzan a través del edificio de esplanada con sus patios ingleses con estos plátanos. Y del otro lado, donde está el sector de la piscina, terminan perdiéndose los últimos ejemplares de plátanos. Nico, ¿cuántos años tiene este ejemplar? Bueno, este ejemplar se trajo con 12 años, más 3 que hace que está acá, podemos decir que tiene 15. Funcionan como conectores y atraviesan el edificio de esplanada como para también abrirlo un poquito a lo natural, a lo verde. Bueno, un espacio, un pulmón verde muy bien logrado. ¿Seguimos recorriendo el predio? Sigamos. Nicola Bicicenda, otro de los sectores de este predio, muy bien acompañados por toda esta variedad de plantas. Exactamente, Euge. La Bicicenda fue pensada ya desde el inicio por arquitectura como una especie de hilo conductor para que tanto los pequeños de manera recreativa como cualquier adulto de manera deportiva puede aprovechar un circuito aeróbico para recorrer el parque y no dañar las áreas de césped en ese recorrido. Todo el lugar es hermoso, pero especialmente este sector es uno de los más atractivos, es la Laguna Artificial. Tal cual, Euge. Es de lo que más hablan los visitantes cuando vienen al parque, eso de la Laguna. Tiene tres roles fundamentales. El primero y el más importante para los visitantes, como decía, es el contemplativo. La gente viene a esta pradera verde, pone su mantita, toma mate, escucha el ruido del agua. Acá hay peces de colores, hay plantas acuáticas con flores, vamos a ver unos nenúfares divinos en flor. Pero también tiene otro uso importante que es de regulador hidráulico. Estamos en la parte más baja del predio y acá recibimos el agua más o menos del 50% de todo este predio. O sea, cuatro hectáreas y media de las nueve están drenando hacia esta laguna. Por eso vemos esta cuenca, que es esta depresión verde que funciona como una especie de casoleta contenedora. Cuando sube el agua, queda contenida acá en esta, hay justo un metro entre donde estamos parados y el pelo de agua de hoy. Todo el sistema de riego automático del predio toma agua de aquí. Y la gran ventaja de tomar agua en superficie es que es agua que no es dura. El agua de las napas es agua muy alcalina y con el tiempo termina dañando todo el sistema. Entonces estamos tomando agua, que es mejor para el sistema de inyección de riego y también para las plantas. Así que tenemos tres ventajas muy importantes que nos da el servicio a la laguna. Nico, esto es un claro ejemplo de que cuando las cosas están bien hechas, planificadas y diseñadas, perduran en el tiempo. ¿Cuál es la receta para que esto siga funcionando? Primero, necesitó una visión clara y una voluntad férrea de una persona que fue Carlos Bonchur, que es el secretario del gremio. Unos dos años más de obra de civil, o sea que son cinco años más tres de trabajo, que eso es fundamental. Y también hay que destacar el gerenciamiento actual del predio, actualmente a cargo de Ezequiel Motura y de los jardineros, que está a cargo Walter Trubiano. Con sol, sombra, lluvia, lo que fuera, vienen a hacer su trabajo y lo hacen de manera impecable. Muchísimas gracias por traernos a este lugar. Gracias, Eugé.